¿Qué tal? Buenos días, estamos a solo días de cumplir casi 30 años de uno de los terremotos más devastadores en la historia de nuestro país. De eso hablamos y más en República. Desde San Salvador, El Salvador. Eran las 11 y 50 minutos de la mañana, el viernes 10 de octubre, cuando... ...que fueron rescatadas, cuando prácticamente... Bueno, así daba inicio la emisión del mediodía de teleprensa El Salvador ese 10 de octubre de 1986. Minutos antes, el país había sido sacudido por un fuerte terremoto que sería el más devastador de esos años. Esos inolvidables 10 segundos de aquel movimiento de tierra dejaron en el piso importantes edificios, viviendas, personas soterradas y mucha angustia entre los salvadoreños. Se dijo de unas 1.500 víctimas mortales y muchas más en calidad damnificados. Decenas de inmuebles en el centro histórico colapsaron, entre ellos los más representativos, el edificio Rubén Darío. El país estaba en crisis, pero con muchas ganas para poder volver a ponerse de pie. Esto es parte de lo que ese día se decía aquí en nuestra república. Son 30.000 viviendas las que tendríamos que reconstruir. Y si son por lo menos unos 500 edificios que vamos a tener que reconstruir, yo creo que las dimensiones de que estaremos hablando serán al orden de 2.000 millones de dólares. Una sola, Samarquión fue. Y yo me tiré, ¿verdad?, debajo de la cama. Y de allí, a saber, nuestro señor me hizo una vuelta así, mire, a dejarme cerca de donde mí. El viernes al mediodía, el salvador del mundo se vino al suelo. Pero lo que cayó fue apenas un pedazo de piedra, no el símbolo. Y apenas terminó la destrucción, el pueblo salvadoreño comenzó la reconstrucción. ¿Optimista para seguir adelante? Eso no importa, los juguetes no importan. ¿Y qué importa para ti? A mí me importa la vida, que ya no siga temblando, que lo vayamos de otra casa, y que en otra casa que ya no hay alguien caído en las casas. Bueno, esas son reacciones tanto del presidente Duarte, el entonces aún joven, Pedro Cepsec, corresponsal internacional, y ese niño que fue símbolo en 1986. Pues hoy, este año, en 2016, se cumplen 30 años del trágico acontecimiento. La pregunta es, ¿está la República preparada para otro terremoto igual? ¿Han cambiado las condiciones? ¿La gente sabe cómo reaccionar? Bueno, pues este viernes hablamos del tema con tres expertos en el tema. Nos acompañan en el estudio de República, Jorge Meléndez, él es el director de Protección Civil. También nos acompaña el señor Eduardo Gutiérrez, él es vulcanólogo, y también nos acompaña don Rodolfo Torres, él es el sismólogo de nuestro país. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, don Jorge, ya veíamos ahí las imágenes, y la pregunta es para ustedes. ¿Estamos preparados para un nuevo evento de este tipo? Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Es un orgullo participar aquí con Rodolfo y Eduardo, y pues estar también en un programa de un hombre tan importante, ¿verdad?, como la República. Sí. Siempre la pregunta que nos hacen es, ¿estamos preparados frente a un terremoto? Bueno, ¿va a ser diferente? Tenemos que dar tres respuestas claras. Uno, el país va a volver a pasar por un sismo grande. Dos, el país está en mejores condiciones que estuvo en 1986. Tres, siempre hay vulnerabilidades que tenemos que superar. Y es posible prepararnos, es lo más importante. Es decir, los terremotos no matan gente, lo hacen las edificaciones y las obras de construcción o el terreno que se desliza. Es decir, que el mensaje principal que nosotros debemos tomar ante la pregunta, ¿estamos preparados?, siempre es posible mejorar. Muchas personas dicen, ¿y cómo nos podemos preparar frente a un evento que aparece cuando? No, no lo podemos prever, pero sí podemos prever dónde van a ser sus impactos y qué medidas podemos tomar para tener menos vulnerabilidad. Ahora, don Jorge, usted habló algo que es muy cierto, son los edificios los que matan. Nosotros hemos leído ya reportes acerca de algunos edificios en el Centro Histórico de San Salvador que no fueron completamente rehabilitados, pero que ya están siendo utilizados nuevamente. Básicamente, quizás los repellaron, los pintaron y medio le pusieron quizás algo ahí para que pudieran seguir funcionando. Y el Centro Histórico de San Salvador siempre está lleno de gente. Tenemos, por eso digo, muchas tareas por delante. Hemos hablado con Casalco para crear una comisión y un plan especial que nos permita iniciar de nuevo prácticamente la revisión de todos estos edificios. Porque si bien tenemos un listado de qué eran, cuáles eran los edificios y qué tipo de bandera y qué tipo de daños tuvieron, lamentablemente no hay un archivo ni un seguimiento de qué se hizo con estos edificios, cuáles realmente pues fueron reparados estructuralmente o cuáles, como usted dice, simplemente pueden haber sido repellados y estarse usando. Tampoco podemos negar que hay algunos que es evidente, que tienen problemas. Claro, por eso es más fácil empezar y comenzar a definir una estrategia de alto nivel. Pero hay muchos que en realidad no sabemos, porque cuando hemos tratado de investigar, todos nos refieren a una institución que se llamaba DUA, Dirección de Urbanismo y Arquitectura, que parece que desapareció en el año 2000 o 2001. Y sus archivos y sus registros no existen y no hay ninguna otra institución a la cual se hayan trasladado estos archivos. Entonces, muchas personas creen que estamos claros de cuáles son los edificios dañados. Lo que estamos claros es que hay un listado y que hay un señalamiento. Pero cómo están estos, la verdad es que estamos ciegos. Tenemos que volver a empezar, porque hemos intentado con todas las instituciones del país tener el diagnóstico y al final llegamos a la conclusión, vamos a empezar a revisar uno por uno y para ello vamos a diseñar una estrategia que tiene que ser de comprometimiento complejo de todas las instituciones y además una comisión de alto nivel para atender ese tema que usted dice que no es el único, por supuesto, cuando hablamos del tema de los sismos. Ok, vamos a regresar a ese tema más adelante, don Jorge. Pero quiero preguntarle a don Rodolfo, que es el sismólogo, ¿no? Tengo entendido que se han registrado como 15 terremotos aproximadamente en los últimos tres siglos, nueve han estado relacionados con la cadena volcánica y seis con la llamada fosa de subducción, algo así, en el Pacífico. Quisiera que explicáramos esto a los salvadoreños para que tengan claro cuál es la diferencia y por qué es que se da. La causa principal de la actividad sísmica en El Salvador es la subducción de la placa de cocos o del coco bajo la placa del Caribe. Sin embargo, esta simicidad, aun cuando tiene mayor magnitud, la ocurrencia, el ocurrir a distancias mayores de 80, 100 kilómetros, prácticamente el daño es mínimo. De hecho, para poner un ejemplo, el sismo del 13 de enero, que ha sido el sismo de mayor magnitud instrumentalmente calculado, el número total de víctimas fue de 944. Sin embargo, de estas, 615, o sea, casi el 60%, fueron producto de un efecto secundario, el deslave en las colinas. Es decir, para un sismo de 7.7 que hayan habido directamente no más de 500, digamos, es como para decir, mire, es cierto, que tenemos esa fuente sísmica, pero la tenemos un poco alejada, pero el caso crítico son, como decía el licenciado, los sismos dentro, a lo largo de la cadena volcánica. Que fue el caso del 13 de febrero, tenemos el 1917, 1919, que eso es bien importante aclarar, porque si alguien hubiera estado en 1919 y hubiera percibido que en 1917 hubo 1.050 fallecidos, luego en 1919, dos años después, 100 muertos, lo más lógico pensar con una lógica matemática sencilla, ah, entonces el siguiente es el 21, 17, 19, 21. Sin embargo, el área metropolitana pasó 46 años, es decir, desde 1919 hasta 1965, el 3 de mayo, 46 años. Bueno, entonces, ¿cuál es el periodo? Si alguien quiere ponerle un número, porque ese es el problema. Alguien dice, mire, 2 más 46, 48, y me da una entre 12 y ese 24, y comienza eso a hacer clic en la población, cuando realmente hemos tenido periodos tan cortos como dos años, y tan largos como 46. Sin embargo, lo que usted dice es cierto. Hay un estudio, por ejemplo, que dice que en 389 años han habido 11. Cuando usted divide, hace una división sencilla, le sale 35 años. Bueno, entonces, en 389 han habido 11, hace una división y le da un valor. Ahora, ese valor, el problema es que a veces se toma como número de espera o tiempo de espera. No, bueno, si es 35, entonces sumemos 1986 más 35, por ejemplo. Y está en esa noche o ese día, específicamente, incluso que hasta esa hora va a ser. Realmente no, es algo estadístico. Nosotros tenemos historia, digamos, desde 1570 hasta acá. Otros países, en el caso de los chinos, tienen más de 2.000 años de historia. Eso hace que mayor precisión en cuanto a esto. Ahora, tengo entendido que eso en parte es complicado porque solamente en el área de San Salvador, que por eso también le habían nombrado el Valle de las Hamacas, tenemos 15 fallas debajo de San Salvador. ¿Esto sí? Es cierto. Bueno, de hecho, cuando nosotros, una de las ventajas, ¿verdad?, que yo percibí el sismo de 1986, de 2001 y el resto casi, he podido ver, digamos, cómo ha evolucionado el instrumental sísmico. Pasamos de tener cuatro estaciones, una en La Palma, una en San Diego de María, una en San Salvador y una en Aguachapán, a tener, ahora tenemos 86 estaciones sísmicas. Es decir, el país prácticamente está cubierto de estaciones sísmicas con capacidad de, con un sistema automático, tener información precisa en menos de cinco minutos. Ok. Con eso ya vamos a la pausa. Cuando regresemos, quiero conversar con usted, don Eduardo, porque es vulcanólogo y quiero que nos explique qué relación puede tener los movimientos volcánicos de nuestro país con estos sismos que se generan y que algunos son insensibles a la población. Ya volvemos. La Palma Bueno, quisiera ir ahora con usted, don Eduardo, porque si nuestro país es tan pequeño y ya mencionaban que teníamos más de 80 estaciones sismológicas. 96. Ok. Tenemos bien monitoreado el país. ¿Qué tanto de los movimientos que sentimos son relacionados con la actividad volcánica de nuestro país? Bueno, gracias, buenos días a todos. Es una buena pregunta. No podemos divorciar la parte tectónica o la parte sísmica con la parte volcánica, porque prácticamente son hermanas. Uno conlleva a la otra. Rodolfo bien lo explicaba, el choque de las dos placas continentales, Caribe y placa de coco, eso genera que se funda la roca. Al fundirse la roca también hace en nuestra corteza, en nuestro territorio, esas pequeñas fallas de que se habla. 15 hay muchas más fallas. Algunas se logran ver, otras todavía no están, otras se van dando conforme se den los sismos. Estas fallas o estas rupturas en la estructura es el camino primordial que un magma va a tener para subir de la profundidad y venir a salir en un volcán. Nosotros como parte de vulcanología, nuestra área más fuerte es el monitoreo sísmico, que es parte de la red sísmica nacional. Entonces nosotros tenemos esta parte, esta porción de las redes sísmicas ubicadas en la mayor parte de nuestros volcanes activos, los cuales consideramos son seis. Incluimos San Salvador, la caldera de Ilopango, el volcán de Santana y Salco, San Vicente y Chaparrastique, que como todos sabemos es el volcán más activo que tenemos ahorita. Toda esta micro sismicidad que no se siente, pero ahí se van sumando, entonces uno puede sacar su línea base, su estadística. Es normal que en el volcán de San Salvador se dé, por ejemplo, un sismo al día, por decir algo. Pero qué pasa si mañana empezamos a registrar cinco sismos, pasado mañana diez sismos, dentro de una semana veinte sismos y empezamos a ver que salen fumarolas, que se está hinchando el volcán. Todos estos parámetros son aquellos telegramas o aquellos mensajes que me está mandando el volcán diciendo que tiene una evolución. Entonces tenemos que estar muy pendientes de estos mensajes para traducirlos, para ver cuál es el estado que nos va a permitir poder avisar a la red de observadores locales y al Sistema Nacional de Protección Civil que un fenómeno volcánico puede estar gestándose en estos momentos. Bueno, intuyo entonces, don Eduardo, que el volcán más monitoreado en este país por el momento quizás es el de San Miguel, el Chaparrastique. Es el volcán que nos tiene con más atención, no quiere decir que es el volcán que tiene el mayor monitoreo. Ok. Al contrario, tenemos monitoreo en todo el arco volcánico, prácticamente la red sísmica nos permite tener esto, tenemos estaciones de GPS que nos ayudan también a ver cómo el territorio se está moviendo. Y sobre todo y lo principal, quiero decir que la mayor parte del monitoreo son todas esas personas que conforman el Sistema de Protección Civil. Una red de observadores locales está formada por instituciones y personas que viven cerca de los volcanes. Ellos sienten, huelen, escuchan y son los primeros que saben, ellos conocen su entorno. Entonces, a través de esta comunicación, de estos protocolos de comunicación que tenemos, tanto nosotros podemos llegar a ellos como ellos a través de todos los delegados de protección civil en los municipios y nos dan esa información en la cual nosotros rápidamente desplegamos nuestras brigadas para hacer un estudio más específico. Bueno, estuve leyendo que no todas las erupciones son nombradas ni categorizadas de la misma manera. Tienen nombres un poco extraños, por cierto. Una es stromboliana y otra que no puedo ni pronunciar el nombre. La pregunta es, en el volcán de Chaparrastique, por ejemplo, ¿estaríamos frente a una actividad, digamos, que es normal pero que no es peligrosa o va en escalada? Bien, los nombres para empezar y es simpático, pues, los plinianos, creo, ahí viene de Plinio que fue el primer vulcanólogo que cayó en la erupción del Vesubio porque se acercó demasiado y murió, pues era un hombre investigador. De ahí vienen estas erupciones plinianas o también porque la forma de las columnas, que esta forma parecen pinos. Entonces, tenemos erupciones de volcanes que están en permanente fases eructivas. Erupciones tipo hawaianas, los volcanes de Hawái, strombolianas, el volcán Stromboli en Italia, vulcanianas, vulcano en Italia y así posteriormente. Conforme el índice de explosividad volcánica va aumentando, la peligrosidad del volcán es mayor. Ya vamos a tratar de ver esto. Pero vámonos específicamente a lo que es San Miguel, que es la pregunta concreta. San Miguel, su característica, la característica de su quimismo, de sus magmas y de lo que nos ha enseñado en el pasado, es un carácter stromboliano. El stromboliano indica que una burbuja de gas viene ascendiendo en el conducto volcánico y hasta revienta, como que reviente un cohete, entonces saca magma, saca el material que esté y tenemos erupciones de pequeñas magnitudes. Pero, ¿qué pasó el 29 de diciembre del 2013? Tuvimos una erupción que subía a un grado más de magnitud, llegó a ser vulcaniana. Tuvimos una columna que se elevó 9.1 kilómetros sobre el nivel del mar, 7.8 kilómetros sobre el cráter del volcán que tiene 2100. Todo eso llevó hasta que pequeñas cantidades de ceniza lograran caer en San Salvador, transportada por el viento. Pero, ¿por qué ese cambio de stromboliano vulcaniano en el mismo volcán? Bueno, habría que ver qué había pasado. Una de las planicias que formaba parte del interior del cráter del Chaparrastique había colapsado y esto había hecho como un tapón. Esto ayudó a que la presión subiera poco a poco, paulatinamente, hasta que vino una inyección magmática, que lo que hizo es se expulsó y limpió su conducto. Hoy las posteriores 24 erupciones que hemos tenido, inclusive la última del 18 de junio. Y recordemos también el día 12 de enero de este año, donde pasó 12 horas, casi 13 horas y media, sacando material. Cada 5 o 10 minutos veíamos esos pulsos de ceniza que expulsaba. Sin embargo, la columna no subió más de 500 metros. Un carácter stromboliano típico del volcán de San Miguel. Es decir, que no es como para alertar a la población, pero sí para estar atento. El problema, Carlos, y creo que todos lo hemos hablado aquí con mi sistema valenciado, con Rodolfo y todos los colegas en la oficina lo hacemos a diario. El problema es que ya no vivimos a la par de un volcán. Vivimos en el volcán. Vivimos en el volcán. Nuestro sistema de comunicación por partes altas está en las partes altas de los volcanes. Entonces tenemos la amenaza del volcán. Nosotros nos hemos acercado, nuestra población sigue creciendo. Entonces, cuando ya nos acercamos y nos acostumbramos a vivir al volcán, como el volcán nunca ha acionado, ya lo hizo, tranquilo. Entonces, ¿qué pasa cuando va a venir la erupción? San Miguel, ya que se despertó en 2013 y ha tenido estas pequeñas explosiones, ha habido un gran apoyo a las comunidades en los sistemas de alerta temprana. Y no quiero decir que toda la gente esté ya bien educada, pero la mayor parte de la gente tenemos… Hay una red de observadores locales tan bonita en San Miguel. Yo quiero mucho… Me encanta estar ahí porque uno encuentra amistad. Encuentra amistad, habla, a uno le habla, mire, estoy viendo en estos volcán. Entonces, es muy activo. Ellos están preparados ya en una mejor manera que otras comunidades cerca de otros volcanes para cuando ellos vean que algo está pasando, ellos mismos pueden hacer sistemas de autoevacuación. Ok. Volvamos ahora entonces al tema, Don Jorge, de los edificios y los edificios que matan a las personas. ¿Cómo va a ser entonces Protección Civil para remapear básicamente esos edificios que solamente tal vez fueron maquillados luego del terremoto de los 86? Bueno, yo me voy a permitir cambiar un poquito la respuesta. Mire, quizás es importante que el conocimiento de la amenaza nos permita entonces tomar medidas. Entre ellas, frente al terremoto de 1986, pues, tenemos un nuevo código de construcción, ¿verdad? Ok. Los edificios antes de 1986, pues, tienen otras condiciones. Todos los edificios, edificaciones de todo tipo, después de 1986, tienen otras condiciones. Tanto que en el terremoto del 10 de octubre tuvimos una destrucción de viviendas muy grande en todo San Salvador, pero su construcción mayoritaria en los barrios era de Bajareque y de Adobe. Hoy la mayoría de construcción es de carácter mixto. En los terremotos del 2001, tanto en enero como en el de febrero, tuvimos 460 mil viviendas, ¿verdad?, seriamente dañadas o destruidas. Claro, allí tenemos, por ejemplo, en el 13 de febrero tuvimos la destrucción sobre todo de San Agustín, San Francisco, Javier, Osatlán y otras, pero era ese tipo de construcción. Estoy diciendo esto porque no vaya a generarse la imagen en la sociedad, es decir, estamos ante una situación muchísimo más grave. Es al revés, estamos en una mucha mejor condición, tanto en el conocimiento, aquí el sistema funciona muy bien. Como usted puede ver, tenemos expertos y ellos son apenas una parte de todo el equipo del Observatorio Ambiental. Ahora, con respecto a estos edificios, ¿cómo vamos a iniciar ese proceso? Bueno, el punto de partida es el listado que ya existe. El segundo paso, entonces, es lograr el apoyo, sobre todo, de las gremiales de construcción. En eso tenemos Casalco, Asia, es decir, ¿y por qué? Porque ellos agrupan la mayoría de expertos o más bien de profesionales, precisamente de ingeniería. Y luego, a nivel de la Comisión Nacional de Protección Civil, vamos a presentar un proyecto de creación de una comisión de alto nivel, en la cual, evidentemente, el Ministerio de Medio Ambiente, pues el Observatorio Ambiental también tiene que ser parte y vamos a trazarnos todo un plan de trabajo. Ojo, es un proceso que va a llevar tiempo, no es tan automático. El listado es de más de 2.000 edificaciones, es decir, que tampoco es una tarea tan simple. Le vamos a dar prioridad a algunas que el problema es complejo, por ejemplo, los edificios Regis, ¿verdad? Están habitados todos y a simple vista usted ve los daños graves que tienen esos edificios. Claro, ¿por qué es complejo? Porque eso significa que todas esas personas, ¿verdad? Tenemos que reubicarlas y tienen que salir de ahí donde están. El gran problema que tenemos, Carlos, es que es fácil decir, pero ¿cuál es la institución responsable de poder decirle a estas personas salgan si son edificios privados? Claro, nosotros podemos declarar área peligrosa, de alto riesgo, la alcaldía puede declarar que es inhabitable, pero allí tenemos un problema social. Esta gente no quiere salirse. Allá hay mezcla de pobreza con otro tipo de problemas. Entonces ya solo atender ese, que es apenas uno de los listados, ya se convierte en una situación compleja atender. Pero lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a... Pero tenemos que tener conciencia que... Don Rodolfo, quiero ir con usted ahora porque me hacían notar hace un par de minutos ustedes, que el terremoto de 2001 fue 7,6 en la escala de Richter, pero el de 1986 fue de 5,5. La diferencia fue la profundidad y eso hace una gran, valga la redundancia, diferencia. Diferencia. La magnitud fue de 5,7. La magnitud, para este momento, 5,7 es la final y te decía que si lo comparamos con el del 13 de enero, 7,7 apenas es de dos órdenes de magnitud, sin embargo eso hace una gran diferencia a la hora de liberación de la energía. Sí, cuando se calcula la energía por el sismo del 13 de enero, resulta que es mil veces mayor que la energía liberada por el 10 de octubre. O sea que se hubieran necesitado mil sismos como el del 10 de octubre para liberar la energía que liberó el del 13 de enero. La diferencia, como tú dices, no más de 5 kilómetros de distancia epicentral entre San Marco y Santo Tomás, a una profundidad no mayor de 8 kilómetros y eso hace que el nivel de vulnerabilidad, pues lógicamente, incidió en esa diferencia. Incluso lo que se maneja es de que el sismo de 1986, algo similar a lo que ocurre, vino a aligerar la caída de edificios que habían sido igual. Ya dañados por el sismo de 1965. El sismo de 1965, el 3 de mayo, tuvo una particularidad completamente diferente. Comenzó a temblar desde febrero, es decir, febrero, marzo, abril y mayo. En cierta forma, aun cuando aún el sismo del 3 de mayo tuvo una maritud mayor, 6.2, que el del 10 de octubre, la cantidad de muertos no pasó desde 120, 150, bueno, 120 se maneja. Sin embargo, la gente estaba, en cierta forma, preparada por el temor, porque estaba durmiendo afuera, la gente ha sido adelgada, soy a pango y lo pango, en cierta forma preparadas, y lógicamente, al sismo principal del 3 de mayo lo precedió una fuerte actividad sísmica desde febrero de 1965. ¿Pero es esto siempre así o puede ser como en 1986 que nos golpeó de una? Exactamente. Aún teniendo, ese es un buen punto, porque ya tenemos dos eventos con diferentes génesis. Bueno, va a ser la génesis como la del 86, va a ser la génesis como el 65 que vamos a tener si me sea previa, no sabemos. Bueno, de hecho, para 1986 sí se vieron allá por julio un par de eventitos de manitubos, unos 5, que no los podemos considerar réplicas porque ocurrieron en julio. Es decir, fue súbita la liberación de energía a partir del 10 de octubre, a diferencia del del 3 de mayo de 1965. O sea, eso hace la diferencia. Primero, la forma, a la hora que ocurrió, ocurrió a las 11.49, el del 3 de mayo fue en la madrugada, y eso incide, ¿verdad? En algunos casos dice, qué bien, fue a la hora que ya la gente estaba fuera del colegio, o qué bien, la gente estaba en sus hogares. Eso hace la diferencia para que el mismo sí o de diferente manitud generen o tengan o causen mayor número de víctimas. Ahora, don Eduardo, allá por 2006 la revista Enfoques de la Prensa Gráfica publicó un artículo que se llamaba San Salvador aún no está listo y hablaban acerca de una hipotética erupción en el volcán de San Salvador, que por lo que entendí de lo que usted me dijo sería stromboleano, o sea, el más leve de las erupciones que se puede ver. Pero aquí en San Salvador, básicamente la ciudad está ya en las faldas del volcán e incluso tenemos muchas viviendas y negocios en el volcán de San Salvador. Aunque fuese leve, ¿qué tan complicado sería para nosotros? Bueno, vamos a comenzar. Chaparrastica, el que tenemos tipificado como un volcán stromboleano. San Salvador es un volcán mucho más viejo, mucho más evolucionado y que hemos tenido explosiones más fuertes todavía en la historia, en lo que se conoce. Pero vamos al tema, eso lo platicábamos hoy justamente cuando estábamos en la sala de recepción previo al evento y esa es una pregunta más que interesante y llama la atención. ¿Estamos preparados para una erupción volcánica en San Salvador, del volcán de San Salvador? Lo comentábamos con mi estimado licenciado ahora y decía, ¿qué pasaría si ahorita hace erupción el volcán de San Salvador? Que no empiecen a sonar los teléfonos y a venir imágenes que está haciendo erupción. Vamos a tener tal vez muchos más heridos porque la gente no sabe qué hacer, que tal vez lo que es la erupción pueda hacer. ¿Qué estamos haciendo? Esa es una pregunta. ¿Nos vamos a quedar así con San Salvador, con casi dos millones de gente? Es un problema que siempre lo platicamos, siempre que estamos. Y de hecho, ya lo vamos a decir, estamos haciendo con la Universidad Nacional y la Universidad de Palermo de Italia un proyecto que se llama Riesca. Riesgo símico y volcánico en América Central. La parte medular y la parte piloto de este proyecto va a durar dos años y nosotros decidimos en hacerla en la capital, en el área metropolitana y por amenaza en el volcán de San Salvador. Vimos una buena oportunidad de tener expertos, vimos una buena oportunidad de que muchas instituciones vamos a estar involucradas para hacer ese trabajo grande que hay que hacer. Ya tenemos mapas de amenaza generado, la probabilidad de que una zona pueda ser impactada. Estos mapas, el proyecto va a llevar con un trabajo conjunto también con el sistema de protección civil, la dirección de protección civil, a llevar estos mapas de amenaza a mapas de riesgo. O sea, no solo voy a ver la amenaza, voy a ver qué tengo, qué es lo que se puede dañar, quién puede salir dañado y esa ruta de evacuación. Finalmente, necesitamos la educación con la gente. ¿De qué me sirve tener un mapa de amenaza, un mapa de riesgo que lo tenga pegado en mi oficina? Claro, pero en este momento no tenemos todavía ese plan. Los mapas de amenaza lo tenemos, pero estamos ya conformando cómo vamos a pasar esos mapas de riesgo. En un futuro, ahorita se va a hacer un simulacro ante terremoto y tsunami, pero en un futuro necesitamos hacer también un simulacro por erupciones volcánicas. Todo este material nos va a estar ayudando y el proyecto nos va a permitir también hacer un pequeño simulacro para que la gente vamos a empezar a educar. La erupción, el terremoto, un tsunami no lo podemos detener. No puedo ir a poner una curita, un taponcito al volcán de San Salvador para que deje de hacer erupción. Pero lo que sí podemos hacer es preparar a la gente que tengamos esa cultura del desastre. O sea, si esto me va a causar un daño, yo tener la conciencia de agarrar mis cosas y salir del área que pueda ser afectada. Es un trabajo gigantesco, como digo. Los medios de comunicación tienen un gran papel porque a través de ustedes, yo siempre les doy las gracias, porque a través de ustedes nosotros podemos llegar a más personas con nuestra voz o con nuestras ideas que tenemos o de lo que se está haciendo. Entonces, es un trabajo de todos, pero este trabajo de todos los beneficiarios vamos a hacer todos. Claro. Bueno, don Jorge, allá por 1986 hubo un deslave que bajó de la parte céntrica del volcán. Bueno, no sé si es céntrica, pero se percibía como céntrica. Yo viví en Ayutucepec en ese entonces. Y se pasó llevando buena parte de las casas y residencias de Montebello. Estamos preparados para algo en ese estilo. Y luego quiero que me hable acerca de ese simulacro que sé que vamos a hacer, pero no van a decir ustedes cuándo lo vamos a hacer, de terremoto. Con respecto a la quebrada de las lajas, que es lo que se vincula con un deslizamiento de tierra en Montebello Poniente, efectivamente tenemos una permanente monitoreo. Se han hecho tareas de mitigación, es decir, para evitar que ese deslizamiento se genere por descuido. Y por el momento estamos bastante controlados, porque después de eso la población está organizada a lo largo de esa quebrada y hay planes diseñados. Quizá el problema básico es la cultura que debemos generar. La cultura de gestión de riesgo nos dice yo conozco la amenaza, como llaman los eventos, a fondo sé cómo se va a comportar. Tengo que entender las vulnerabilidades y mis capacidades. El deslizamiento de aquí, en el caso del volcán, tiene la ventaja que tenemos un monitoreo permanente las 24 horas del día por parte del Observatorio Ambiental. tenemos ya umbrales de alerta, es decir, que cuando en el volcán, en esa zona, ya tenemos ciertos niveles de saturación y determinados niveles de agua que se pronostica que van a caer, entonces llega el momento de decir hoy evacuamos o hoy tomamos determinadas medidas. Es decir, si la pregunta es ¿estamos preparados? Sí, estamos preparados para convivir con el riesgo porque la amenaza no la podemos detener, sí podemos hacer obras, pero en este momento lo que tenemos es un sistema de vigilancia, es decir, un sistema de alerta temprana que significa vigilancia, medios de cómo comunicarle a la población y un plan de cómo reaccionar frente a esa alerta. En cuanto al simulacro, ¿qué nos puede decir? Bueno, tenemos preparado un simulacro el 10 de octubre, en conmemoración del simulacro de 1986, pero el simulacro en sí mismo no es lo más importante, sino que este es un plan de capacitación, preparación y fortalecimiento de las capacidades del país frente a un sismo y la eventualidad de un tsunami. El principal mensaje que nosotros estamos aquí trabajando es fortalezcamos la cultura de prevención sísmica. Al igual que hemos hablado del volcán, hay que conocer a fondo lo que es un sismo, qué lo genera, en dónde nos va a impactar, cómo nos va a impactar y lo más importante, cómo nos vamos a preparar. Este es uno de los materiales y los objetivos son cinco, ¿verdad? Uno, como dije, es general de prepararnos, pero los cinco grandes objetivos es preparar y sensibilizar a las comunidades, centros educativos y población en general, luego fortalecer las capacidades de los comités de seguridad y salud ocupacional de cada empresa que participe y aplicar dos guías. Una guía que se llama guía técnica para el prediagnóstico de riesgo sísmico en edificios es esta. Esta guía debe ser aplicada por el canal 33 y toda empresa, ¿verdad? porque le va a dar un prediagnóstico de cuál es el peligro que tendría esta infraestructura frente a la eventualidad de un sismo y le diría, le daría indicaciones de qué es posible realizar. También es educativa porque le va diciendo, ¿verdad?, cuáles son lo que vuelve débil o vulnerable un edificio frente a un sismo. Bueno, esa es la guía, ese es un instructivo que educa para comprender lo que es las estructuras, cómo se ven afectadas y entonces se llena, se sigue esta guía. Perfecto. Don Jorge, se me está acabando el tiempo, pero intuyo. Quiero decirle algo. Y la familia tiene este material, ¿verdad?, que es una guía del plan familiar en donde, si usted ve aquí, va a encontrar qué hacer ante un terremoto, ante una inundación y un incendio. ¿Esto lo van a estar repartiendo dónde? Esto está disponible en la página web para todo el que lo quiera obtener, toda familia, pero además estamos distribuyéndolo en todas las comunidades que participan. Y dentro de esto hay otro material que es este, que es una lista de orientación, de chequeo, que le hace preguntas a usted sobre su casa y usted las contesta y entonces va a saber en qué condición de riesgo se encuentra y luego le dice qué medidas debe tomar frente a esto. Y, por supuesto, yo se lo dejo porque otro de los objetivos de este simulacro, que nos debe preparar, pues, para no tener miedo, sino para saber cómo actuar frente a un sismo, tiene otro de los propósitos, es la participación activa de los medios de comunicación. Excelente. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes en República. Creo que hemos aprendido mucho en esta hora de programa. Muchísimas gracias una vez más. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa, con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. ¡Gracias!